Esto es Lilith en CDL. Estamos en carnaval, en carnaval y esto está encendido. Señores, pero miren, no, no puedo, no puedo. Bienvenidos familia, amigas y amigos a esta su casa, la casa de todos. Tenemos Lilith en CDN, también la fórmula antinovelas. Y hoy estamos de carnaval, apoyando nuestro carnaval vegano. Y qué maravilla tener aquí este disfraz hermosísimo y esta, bueno, ejemplificación de los broncos en vivo y directo. Y aquí a su manager, te puedo decir así, Yara, dime si no. Yara González. Yara González. Es de, bueno, representante de los broncos. Representante, bienvenida, Yara. Muchas gracias, Lilith, por la invitación. Señores, y antes de continuar con Yara, que tiene tanto que contarnos, porque hay que activar el carnaval de la Vega, que se sepan. También quiero comentarles que nos visita hoy Bartolomé Fujals, quien es candidato alcalde por Santo Domingo por el partido El País Que Queremos. Y que ustedes saben muy bien que Bartolomé es un joven que está, bueno, la verdad, súper activo como político y con unas ideas muy revolucionarias e interesantes. Así es que le vamos a preguntar muchas cositas ahorita. Pero entrando en los broncos, que es la parte alegre de este momento, Yara, porque cuántas cosas que han habido, han afectado el carnaval, todas estas novedades sociales y políticas. El carnaval hizo una pausa el día de las elecciones, que fue el domingo 16 de febrero, pero ya este domingo que pasó, domingo 23, la Vega estaba repleta de gente, la gente de verdad que necesitaba como que ese respiro. Mira, yo me encontré con muchísima gente que me dijo, yo estoy aquí porque necesitaba como que carnaval este colorido. Botar el golpe, botar el golpe. Y la verdad que lo que se hace, o sea, el carnaval de la Vega tiene una identidad muy propia de nosotros, es pura alegría, es la verdad que también arte, es puro, bueno, la verdad, el folclor dominicano, ay Dios mío, se ve ahí reflejado. Y los broncos en particular diría yo que son como la figura emblemática, el protagonista del carnaval. Con 39 años ininterrumpidos de entregas. Wow, cuéntame a ver la historia breve de los broncos. Sí, mira, tú sabes que comenzó con un grupito de 5 a 7 amigos, que ellos se disfrazaban, y entonces una vez compraron como que una tela, de la misma tela, y dijeron, pero el sastre le dijo, pero que ustedes creen si hacemos como que un disfraz igual y ustedes salen juntos. Una caravana. Y entonces ellos salieron juntos y de ahí entonces inician los broncos. Le dicen los broncos por su energía, por la forma en que ellos salían a la calle y daban vejiga, entonces dijeron, ahí van los broncos. Porque daban duro los broncos, daban duro. Sale el nombre de los broncos. Tú te disfrazas también, Yara, o sea que hay broncos y broncas, que se sepa, ¿eh? Yara da duro, me han dicho, que a Yara hay que andarle huyendo. En el grupo somos alrededor de 13 a 14 mujeres, hay niñas también, y sí, nosotras nos disfrazamos, es un grupo abierto, que eso es algo que me gusta mucho, hay muchos niños ahí, si yo te enseño una foto de un niño de menos de dos años, tú te sorprendes. Con el mismo disfraz. Con el mismo disfraz, entonces eso es hermoso, somos alrededor de 167 miembros, y este año salimos a la calle 50 miembros disfrazados. Y cada uno costea su disfraz, cada uno, cada cual. Cada miembro costea su disfraz. Bueno, eso se ve caro, Yara, vamos a la cara. O sea, ¿qué puede costar un disfraz de un bronco? Sí, mira, tú sabes que los disfraces dependen del diseño, dependen de muchísimas piezas y cosas y de la tela. Este puede costar de 32 a 33 mil pesos. Ay, Dios mío, pero lo vale. Pero nosotros hemos tenido disfrazes hasta de 40 mil pesos. Y ahora, en el próximo año, 2021. Pero vamos a dar una vueltica, porque son 32 mil pesos, hay que explicarlo bien. Para que se vea. No, pero de verdad que sí. Este disfraz, mira. Ay, señor, pero belleza. Es un homenaje al medio ambiente. Eso te iba a contar, eso te iba a preguntar. Un homenaje al medio ambiente. El diseñador es medioambientalista totalmente. Claro. Y hay vilcotorras y una cantidad de cosas tan autóctonas. Sí, aves endémicas en nuestro país. Bueno, habría que preguntarle a Juan Aguja, que es nuestro sastre en La Vega. Y el diseñador fue Luis Rivas, que es un artista reconocido en esta parte de lo que es diseñar disfraces. Que también diseña disfraces para el carnaval del distrito. Y la careta la realizó Cirilo Antonio Ruiz, que le dicen tono. Son ambos veganos, el sastre y el careteo. Claro, y ya figuras emblemáticas del arte de allá, de la artesanía. Él hace esas caretas en chiquito, en grande, para todos los miembros de los blocos. Claro que sí, mira. O sea, es él solo que la puede hacer. Los chiquitos, los chiquitos, si son de 8 o 9 años y le piden a su papá, mira, yo quiero la careta. Pues entonces se le hace la careta. Pero por lo menos de los 10, 11 años en adelante, es que si pudieran usar careta por un problema, un tema de seguridad. Claro. Para que no le traiga problemas con su respiración y todo eso. Y que puedan aprender a manejar. Pero si el niño lo pide, nosotros tenemos un niño de 7 años, que él sale con su careta y tú lo ves dando vejiga y tú dices, pero esa mini persona. Y él sale con su careta y sabe muy lindo. El hecho de que ustedes reflejen en este disfraz tan hermoso el medio ambiente, ¿en qué, vamos a decir, cuál es ese clamor que quieren hacer? ¿Cuál es ese llamado que quieren de alguna manera visibilizar? Claro, mira, la Fundación Los Broncos de la Vega siempre trata de innovar y siempre trata de traer algo diferente. Y hacer un llamado al medio ambiente, al público en este caso, queremos hacer un llamado al público a que cuide el medio ambiente. Bueno, nuestro diseñador Luis Rivas, si ves en el disfraz, que tiene color el fondo blanco con negro. O sea, no queremos que el medio ambiente quede así. O sea, vamos a cuidarlo, a preservarlo, vamos a tratar de apoyar. Entonces la Fundación trata de todos los años, tratar de sacar un disfraz que pueda aportar a la cultura. No simplemente un disfraz que sea simplemente un disfraz que tú lo ves, guau, qué lindo, qué bonito, plumas, brillos. Pero siempre queremos tratar de llevar un mensaje más allá de lo que es disfrazarse al pueblo de la Vega, que es donde nos disfrazamos, y a todo el país que puede estar viviendo. Que son, esta celebración de nuestro carnaval vegano que es tan emblemático, son los cuatro domingos de febrero. Y el 27. Exacto, y el 27 que cae jueves. El 27 de febrero, mira, tú sabes que el 27 de febrero siempre, casi todos los años se hace, que se hace una vuelta en la ruta del carnaval con la careta y las otras puede ser sin la careta. Así el pueblo de la Vega puede conocer a quién se disfrazó, quién estaba detrás del disfraz los cuatro domingos. En este caso lo vamos a hacer diferente, la Unión Carnaval Esca Vegana, UCABE, hizo el cambio de no tener que salir, que va a tener que salir con la careta el 27 de febrero, y el domingo 1 de marzo el público que vaya a disfrutar del carnaval de la Vega va a poder ver el disfraz completo y después entonces va a poder ver los miembros sin su careta. Va a ser el domingo primero. Para saber quién fue que le dio el fundazo. Para saber quién fue que le dio el fundazo. El vejigazo, el vejigazo. Pero es muy lindo porque de hecho la gente, en el caso mío tú eres mujer, la gente dice, guau, pero tú eres mujer, qué linda, tú sabes, como que se sorprende y le gusta. Claro. Y tú sabes que quiero mencionar algo, los broncos tienen 17 años haciendo lo que es el carnavalito bronco. Ah, te iba a preguntar. Que es una actividad dirigida. Los sábados, el sábado en particular. Exacto, regularmente lo hacemos tercer sábado, pero como hubo el tema de la pauta, entonces vamos a hacerlo ahora el sábado 29 de febrero, allá en La Vega. Nosotros hacemos la invitación abierta a todos los niños, no tienen que ser simplemente miembros del grupo, pueden ser miembros de otro grupo o no tienen que ser miembros del grupo. Claro, de cualquier parte del país podemos ir para allá. Nosotros hacemos la actividad, les regalamos dulce, hacemos animación, hacemos entrega de palomita, ellos disfrutan, ese es su carnaval. ¿Y dónde es la cita? ¿En el mismo parque? La cita sería en el Parque de las Flores, en la zona 4, frente al Museo del Carnaval Vegano. Ahí estaremos el sábado 29 de febrero. Para llevar a todos los chiquitos. Entonces ya el domingo, o sea, hay que quedarse un corrido, porque ya el domingo es el cierre. Así mismo, tú lo dices, y realmente así mismo es el domingo primero de marzo, entonces ya es el cierre de nuestro carnaval de La Vega. Muy bien, bueno, pues vamos a exhortar a todo el país, señores, no dejemos que estos disturbios políticos, aunque yo sé que hay muchas manifestaciones interesantes también el jueves 27 de febrero, y nuestra voz se tiene que sentir, pero también demos espacio a esa cultura, esa identidad de nuestro pueblo, también representada en La Vega, con nuestros broncos, nuestros diablos con vuelos. Señores, pónganme una musiquita para yo sentirme en carnaval. Yo no he ido todavía a La Vega, pero el domingo voy. Bueno, pero ya te traje un poco. No, me lo trajeron aquí. Una musiquita para que se sienta en carnaval y usted en su casa también, déjese invadir por ese espíritu carnavalesco. Y eso ya. Los broncos tienen su tradición. Pero párate ya, ¿eh? Los broncos tienen su carnaval, los broncos tienen su tradición. Broncos manía, broncos, broncos manía, broncos en La Vega, no quería, broncos manía, broncos, broncos manía, broncos en La Vega, no quería, pero para mí. Para el carnaval de La Vega me voy, para el carnaval de La Vega gozar, para el carnaval de La Vega me voy, para el carnaval de La Vega.